El sentido de la vida. ¿Qué sentido tendría la vida misma sin el amor? No tendría sentido. Se cae en una desesperanza, fatiga y desasosiego. El amor lo es todo. Es el motor que nos impulsa a ser mejores y esforzarnos. Y ahí está Jesús, pues Él es el amor más perfecto que existe. Jesús está en la magnificencia de la naturaleza misma, en todas las especies de plantas y animales que ni siquiera hemos podido llegar a conocer en su totalidad. Está en el sueño reparador que te da un corazón y ánimos nuevos de seguir adelante pese a las dificultades. Está en tu hijo o sobrino que ves crecer y adquirir una personalidad única e irrepetible en todo el universo. Está en el sentido del humor, en la caridad, en la buena voluntad, en la inteligencia y dominio de las enseñanzas de los profesionales. Jesús está vivo en todo instantes y en todo momento para que tú y yo podamos tener vida eterna después de esta y que todo esto que estamos viviendo, hemos vivido. Tu esfuerzo, sacrificios, dolores, errores y logros tengan sentido. Deja a un lado esa soberbia que te impide verlo y sentirlo. Déjalo ser Jesús y que lo veas y te acerques a ese camino que Dios tiene para cada uno de nosotros, que es estar con Él, nuestro Creador. Al final del día, siempre es más fácil saber y reconocer que en las buenas y en las malas, siempre está ahí contigo, cuidando y protegiendo de ti, aún cuando lo niegues y rechaces. Ahora, haz esta oración. Mil gracias, Señor, por este nuevo día que me permites comenzar. Es tan lindo despertar sabiendo que estás conmigo. En esta mañana recibo tu paz y tu amor. Gracias porque me acompañas siempre y me ayudas. Hoy quiero estar atento a tu presencia y a tu voz para andar conforme a tu voluntad. Por favor, protégeme y guíame en este día. Quiero que tú me dirijas en todo lo que tengo que hacer con mi familia, en el trabajo y donde quiera que yo vaya. Quiero hacer tu voluntad y ser sensible a tu dirección. Ayúdame a saber cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio. Que mis palabras reflejen tu amor y tu interés genuino por las demás personas. Quiero vivir para ti hoy y por siempre en el nombre de Jesús. Amén.